Hola, ¿qué tal banda? Bienvenidos una vez más, estamos en este otro puntito, acá lo que es la administrativa. ¿Otro qué? Otro puntito, un foro, un escenario más que en el cual hemos trabajado activamente, como ven este espacio se ha estado trabajando con artistas de rock, con baladistas y en particularmente con mucha gente de circo y bueno, estamos aquí en este punto, quisiéramos hablarles también aquí de Prisciliano Sánchez, pero ¿sabe quién será? No, 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 pero mejor vamos hablando de nosotros, quiero saludar a la banda aquí, Marocaro Maroto, un saludo especial y aquí El Perro Turbina, un saludo también para él, José, lo que está detrás de cámara y pues decirles que en este espacio estaremos próximamente realizando un toking que ya llevaremos acá, hemos estado en eventos de 10 de mayo, en eventos importantes masivos también y bueno, un saludo para el personal desde este punto, unidad administrativa Guanato City. Niño, déjese ahí, niño, déjese ahí, ese es el personal o cuál? El personal, écheme los sin calcetines, saludos para toda la banda, Marocaro Maroto. En Zavala, Parro Turbina, sigues aquí en Phoenix Total. ¿Qué onda Mario, cómo estás? Hola, saludos aquí a la banda de Phoenix Total, una vez más estamos cotorreando, chido por la banda, qué onda, cómo se la pasan, cómo se la están cotorreando, nosotros aquí conviviendo con toda la gente chida de Phoenix Total, un saludo y pues bueno, por acá andamos ahora viendo estos espacios, en especial la Barranca de Oblatos que se ve desde aquí, que pronto estaremos por allá realizando nuestro próximo concierto, que será un concierto también festivo, masivo y pronto les diremos paso a paso cómo haremos la invitación a las bandas para que se vengan para acá, a las bandas de rock, ya están invitadas todas. ¿De rock? Bueno, en especial un evento de rock que tenemos ya en puerta ahí con mi compadre, que lo hemos estado caminando, y pues decirle a todas esas bandas de rock que llevaremos a cabo un avándaro, ese avándaro se va a hacer en Guadalajara, ya lo estamos cocinando, y pues bueno, están invitados toda la banda. ¿Estás viendo la Barranca? ¿Te sientes en la pura puntita? Ay calas, en la pura puntita, ay mamá, cómo me duele, decía aquí el cabrón. Bueno, chido toda la banda desde acá, ya los esperamos pronto, a todos los rockeros invitados, para que se vengan a participar con nosotros, chido la banda, y al compa que anda por allá, de nuestro gran camarógrafo, un saludo especial para él. Y al director, ¿no te olvides que es director? Ah, nuestro director vale mal, es para el director. Chapujas que anda por allá. ¡Pero es puto! Agustado, no te lo vas a caer, acuérdate que a tu edad lleva una caída peligrosa. Con esta edad, y con esta pistolita, ni saben lo que hago. Gracias, Félix, tú estás, no te despegues. Estamos aquí todavía en Oblatos, de donde despegamos todo este argüende, todo este menjurje, y está por allá la Barranca de Oblatos, porque me dice que se le ve la punta, y que quiere sentirse en la punta. Bueno, pues están viendo todo, estamos aquí todavía balconeando toda esta gente de Oblatos, que nos van invitándolos al REVE, que llevaremos a cabo en este próximo evento de rock masivo, que vamos a realizar de este lugar tan especial, que es la Barranca de Oblatos, aquí a un lado de la administrativa, del basurero principal, aquí. Donde están los estacionamientos de los camiones de basura, aquí están. Aquí es donde llegan todo el cotorreo. Saludos, toda la gente se acopan. ¿Qué tienen que ver las verduras con la carne, Mario? Ay, mamá, todo el mundo está invitado, chido para la banda, la Barranca de Oblatos, allá nos vemos. Pues órale, ya está. ¡Adiós, Mario! ¿Dónde vas? ¡Y ni para el camión trae! ¡Jajaja! Tengo algo sensacional. Bueno, saludos a la raza de FenixTotal.tv.blogspot. Bienvenidos y pues quiero presentarles ahora, de este lado chido, una rampa bien parada que tengo por acá. Quiero que la vean, esta rampa chida que tengo por acá, en mi cantón. Esta rampa bien parada, la hija de los chingos, la vean. Vean, bien parada, ¿si o no? No, pero no me vean acá, vean el rampa. Bien parada, chido para la banda. Saludos de FenixTotal Radio, FenixTotal. FenixTotal.com. Bienvenido.